Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Nunca nos deja solo Nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin Devuelva tus manos al cielo Y dile gracias Señor Gracias Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 Abraza 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 de mí Cuando en las noches me inunda el temor Y cuando en las noches me inunda el temor Y la inseguridad Y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Abraza de mí Abraza de mí Y escóndeme Y escóndeme Abraza de mí Tu amor Tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el amor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus alas, oh Señor Cúbreme 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 Abrázame Escóndeme Por tus alas, oh Señor No me dejes ir Dejame Siéntale Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo Solo anhelo Tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Que siempre me sostenga Tu gracia Tu amor Necesito tu gracia Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo Yo solo anhelo Más 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 Necesito más Más De ti Señor Oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Te deseo Te deseo Y no me dejes ir Deja que sienta de Tu gracia Y de Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu copa Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Regresa a mí A mí 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 Regresa a mí Regresa a mí A mí Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos ¿Pero cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo Podrás decir Hoy estoy viviendo Esas promesas que Dios Me dio hace tanto tiempo Así es que espera con paciencia Porque Él va a llegar Y va a cumplir Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Oh Nadie me dijo Nadie me dijo De la espera Oh De la espera Para ver esa promesa Ha sido largo Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Ahora es cuando Te necesito Confirmándote que nadie Todavía es olvidada Todavía es olvidada Ni ver Que falta Solo un poco Para verte Llegar No puedo Llegar No puedo Dígalo Dígalo Mas ahora Entiendo Lo necesario Lo necesario Del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales En manantiales De bendiciones Si es Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay Más dudas Se vuelve Amor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel No hay nadie Como tu Señor Tú Tú eres fiel Tú eres fiel Señor Señor Gracias por la lluvia De bendiciones Que tú nos das Cada día Cristo salva Te da toda la gloria A ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende Enciende El rocío El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Máda la lluvia Máda la lluvia Máda la lluvia Máda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, y cámbiame señor Con gozo, Cristo salva Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, y cámbiame señor Música El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Vina mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Tuca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Oh, clamamos a ti Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Tú te mueves en este lugar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios Si tú estás para consolar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios Para aliviar a los cartíos de Dios Si tú estás para guiar, el Espíritu de Dios Dios, Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios, Espíritu Muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras Que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Santo Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh clamamos a ti Anhelado de tu presencia Y te mueves aquí, Santo Espíritu Y te mueves aquí, Santo Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Tu boca, mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Clama en mí, Dios Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo, muévete en mí 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 Siga adorando al Señor Espíritu Santo, muévete en mí 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 Lo que no es de ti, lo que no es de ti, el velo de estar, el velo de estar, para solo a ti mirar. Voy a seguirte en voz de tu presencia, voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia, voy a seguirte en voz de tu presencia. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Señor, te seguiré. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte No puedo vivir sin tu presencia 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 Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Te amamos, te adoramos Porque no hay Dios, sino como a tu orden Te amamos, te adoramos Te amamos, te amamos Te amamos, te adoramos Te amamos, te adoramos Te adoramos Señor, yo quiero levantar mi voz Yo agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y da gloria a ti Y otra alabanza al Señor Cristo Tu nombre es inigual Y dar gloria a ti Y otra alabanza al Señor Oh, Cristo Cristo Tu nombre es inigual Oh, tu nombre es inigual Y otra alabanza al Señor Y otra alabanza al Señor Oh, tu nombre es inigual Y da gloria a ti Y otra alabanza al Señor Señor, tu nombre es inigual O nombre es inigual O nombre es inigual O nombre es inigual Y otra alabanza alabanza al Señor Y otra alabanza al Señor Y otra alabanza al Señor Y otra alabanza al Señor Tu nombre es inigual Y otra alabanza alabanza al Señor Y otra alabanza al Señor Y otra alabanza al Señor Y otra alabanza alabanza al Señor Y otra alabanza al Señor Y otra alabanza alabanza al Señor Y otra alabanza al Señor Amén. 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 Cuidas de mí, cuidas de mí, yo sé que me amas, me estremece tu amor, me estremece tu amor. Amén. 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 Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor, por siempre, Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Ha echado a la mar Quien lo perseguía En este caballo Ha echado a la mar Ha echado a la mar Quien lo perseguía En este caballo Ha echado a la mar He echado a la mar Los carros del faraón ¡Hey! ¡Hey! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mi Padre Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Le exaltaré a la mar La, 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 la Los carros del faraón ¡Hey! ¡Hey! La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres fiel! ¡Suscríbete al canal! 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 Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Prendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada reino da mi vida Oh Dios Siempre has estado ahí Has trazado tu sendad En el camino recorrido Oh Dios Siempre has estado ahí Y hoy Aunque no encuentre la razón Desde un momento Confío en tu vida Confío en tu amor Me traigo hasta que ciego Para ir la tarde Y si no has sido así No tengo miedo a lo que tengas Que he venido Contarle a ver tu mano Tanto más al fin No de sobrevivir Hasta que cumpla Es tu llamada por mí No tengo miedo a lo que tengas No tengo miedo a lo que tengas No lograrías No lograré en ti No tengo miedo a lo que tengas No tengo miedo a lo que tengas Este momento es especial Este momento es especial Que lo que no tengo en ti No tengo miedo a lo que tengas No tengo miedo a lo que tengas Que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más Así quiero vivir y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí Eres grandeza y alegría, razón de mi existir Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios ¡Gracias! 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 Sé que estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor, cúbreme Cúbreme Señor, cúbreme Cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Cúbreme Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor, cúbreme Cúbreme Señor, cúbreme Cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cúbreme Señor, cúbreme Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme Señor, cúbreme 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 Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme. Señor, cúbreme. Cúbreme. Señor, cúbreme. Aleluya. Señor, cúbreme. ¡Suscríbete al canal! 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 Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús. ¡Exaltable estás, coronable estás! Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. ¡Exaltable estás, coronable estás! Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. ¡Cristo Jesús! ¡Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Mira su nombre! ¡Aleluya! 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 Mi padre es Dios y yo le salto, mi padre es Dios, inestable, mi padre es Dios, y yo le salto, mi padre es Dios, y yo le salto, que yo no voy a amar los carros del faraúl. La 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es solo poder Cantaré al Señor por siempre, su casa es solo poder El yo a la mano, el yo a la mano, quien nos perseguía y en mi caballo El yo a la mano, el yo a la mano, quien nos perseguía y en mi caballo El yo a la mano, el yo a la mano, los carros del paraú La condición ha llegado a mí ante la luz de ove Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti No quiero vivir así, sufrir por lo que ayer pase Hoy me suples buen vivir por tu misericordia Señor, me entrego a ti Hoy no eres tú de mi corazón Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder de ir y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder gritar de tu amor y cada día que así me das Que te incluya de tu amor que la vida Y sume y gire en tu manantialo, mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Me pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Más que una bendición Es poder hoy cantar tu mensaje de albizón Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti Tu vino nuevo en mi odre nuevo Rápame tu sangre, carmesí Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindarle tu amor y cada día que así me das Que me incluya de tu agua que la vida Y sumergirme en tu manantialo, mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Tu voluntad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Poder reír y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindarle tu amor y cada día que así me das Poder cantar de gozo y de alegría Que te incluya de tu agua que la vida Y sumergirme en tu manantialo, mi Señor Señor Y llevar a los necesitados Pa' que conozcan de la verdad Que es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad La leyenda Audiojungle Audiojungle Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.